Ya personal de inteligencia de la SIGIN ha llegado a este lugar de la policía metropolitana para hacer las verificaciones correspondientes, para tomar información por parte de los habitantes de este sector, tomar fotografías a través de videos para tratar de establecer el resultado de esas investigaciones. Y para eso se encuentra a esta hora de la mañana un grupo especializado de la institución armada acá en esta parte de Tierra Adentro o Tierra Blanca del sector de Siloé en la Comuna 20 en el occidente de Cali. Coronel, usted ha liderado todo ese proceso de investigación. ¿Cuál es el resultado? ¿Si hay águilas negras, si hay autodefensas gaitanistas de Colombia en este sector? Dios y patria, buenos días. No, he descartado estos grupos al margen de la ley. Esto es una forma de cohesionar de pronto a los consumidores, gente que ha estado de pronto afectando el tema de seguridad y convivencia con los hurtos. Esta es una ruta que se utiliza para que la gente conozca a Siloé. Hay personas que se han dedicado a presentarle a la comunidad, incluso a comunidad internacional. Lo bonito que podemos ver de Siloé, de pronto es una forma de cohesionar esos grupos, esos jóvenes que de pronto son consumidores, que están utilizando algunas formas de violencia en la forma de hurtar. De pronto la gente nos está pidiendo, no hay una denuncia como tal formal, sino lo que hemos visto por las medidas de las redes, que son los videos que incluso como ustedes los mismos los pueden observar, incluso la ortografía no sería de un grupo de estos que ya que se están pues supuestamente colocando en estos grafitis. No, al contrario, lo que ha podido sacar policía judicial, policía de la sigil, es que es una forma de cohesionar para que se alejen estos jóvenes acá del sector. Y sí, pues la gente lo que le digo está pidiendo mucha presencia policial, lo hemos hecho, ustedes mismos conocen la forma o el territorio acá, no es muy fácil de accederlo. Tenemos grupos operativos como el GOES, Carabineros y Encarca también, pues llegan hasta acá. Lo estamos haciendo en horas críticas, que es donde la gente también nos pide más presencia. Es cierto, muchas gracias, coronel. Es cierto, esto es una zona turística que ha sido impulsado por parte de la administración municipal para mostrar lo positivo de este sector del occidente de Cali. Y pues muy bien, ha quedado descartado que se trata de grupos armados ilegales que operan aquí. Lo que se estaría generando es bandas comunes que se están disputando el territorio, básicamente por el control territorial para la venta de temas de drogas ilegales. Información a esta hora de la mañana en el occidente de Cali, Calo Gutiérrez, Telepacífico Noticias. Gracias.